Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas Bienvenidos y a bailar todos Amigos, buenos días, Lupe Sainz aquí con ustedes en el programa de Acordiones de Texas TV Show Gracias porque usted nos acompaña este domingo en la mañana tempranito Antes de que vayan a la iglesia o ya fueron, ¿verdad? Van a tomar coffee, que mejor que tomar un cabecito con la música de Conjunta del Valle que le presentamos en este programa Gracias a Channel 5.2, ¿verdad? Porque nos da esta oportunidad, somos del Valle, somos noticias Este channel tiene mucha música, mucho entretenimiento Hoy tenemos presentaciones, varias presentaciones Vamos a empezar con una presentación de un joven que le dicen Tornado No sé por qué, Tornado de la Red de Texas, actually he is now from San Antonio We're going to talk to Johnny Navarro también y several things Primero, Tornado, here we go Tornado, here we go Haría cualquier cosa por volver a verte Porque hasta hoy comprendo lo que yo te quiero Pensé hacerte sufrir abandonándote Y hoy resulta que yo soy el que me muero Si algún día no te estés hoy en mi canto Aunque sea por no dejar hoy en mi canto Si tú me ves reír no creas que río Yo también lloro por ti pero por dentro Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Que no puedo vivir yo sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mis ojos no mirarte Música Música Y algún día donde estés hoy es mi canto Aunque sea por no dejar hoy en mi canto Aunque sea por no dejar hoy en mi canto Si tú me ves reír no creas que río Yo también lloro por ti Yo también lloro por ti pero por dentro Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Que no puedo vivir yo sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mis ojos no mirarte Música 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 Una presentación de un joven que le hice en el tornado Se avienta para la música y para cantar Es de San Antonio verdad que se lo presentamos Él se presentó en el 18 año conjunto de The Awards By the way este domingo que pasó Would have been the Sunday of The Awards Que tuvimos que cancelar este año Causa del virus Y pues bueno Por eso estamos aquí afuera ahora Aquí en my backyard doing the show Because we can't go out No podemos ir para ninguna parte Tenemos que estar aquí Y remember que si se va a la tienda Póngase la máscara Es required Ok Nosotros vamos a continuar el programa Ahora sí Vámonos con Bonnie, Mauricio Y su conjunto Exiles son los máximos Corpus Christi Música Esta canción Se la quiero dedicar Con mucho amor Para todas Las madrecitas Música Música Esa señora Esa es mi madre Que sin saber lo que me hace Quiero llorar Cuando la miro Quiero decirle Que yo sin ella No puedo estar Música A veces pienso Con sentimiento Que tantas penas La he hecho pasar Si la he ofendido Hoy me arrepiento Y su nobleza Se respeta Música Esa señora Esa es mi madre Que muchas veces Que muchas veces La hice En llorar Música Cada bocado Que echa en su boca A sus hijitos Les quiere dar Los años Crueles Se van pasando Mi madrecita Enviejece más Su linda cara Muestra los años Quiero tenerla Mil años Música 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 No hay que olvidarnos De nuestra madre Porque al tenerla Es algo especial Música Nadie en la vida Va a reemplazarla Es algo fino Como el cristal Música Esa señora Esa es mi madre Que muchas veces Que muchas veces La hice En llorar Música Música Cada bocado Que echa en su boca A sus hijitos Les quiere dar Los años Crueles Se van Pasando Mi madrecita Enviejece más Su linda cara Muestra los años Quiero tenerla Mil años más Música 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 Continuando con la música, le voy a poner un website aquí www.conjunto.org Right here Lo estoy poniendo porque, if you log in to this website Ahí tenemos some of the shows Y también tenemos una radio station que toca Conjunto 24 hours a day Aquí en el Valle de Jornal Conjunto Nomás online Está en www.conjunto.org La radio station se llama Puro Texas Conjunto Radio Station Se la encargamos Continuamos, hablando de Conjunto Rubén de la Cruz y su conjunto Here we go Yo te doy Toda mi vida y hasta más Quisiera Sabería que soy tanto yo hasta que un día me muera Pero un vez El engañarme te engaña tú misma Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dio un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio y si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu hombre Como tu hombre Como tu hombre Yo te doy Toda mi vida Toda mi vida y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tanto yo hasta que un día me muera Pero ves Pero ves Que el engañarme te engaña tú misma Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dio un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio y si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu hombre Como tu hombre Como tu hombre No eres Bueno vamos a hablarle Rubén de la Cruz Porque ahorita anda en la trailer Andan manejando También He does part time track driving Cuando no hay música como ahorita Pues no pueden tocar los músicos no hay geeks porque de esta situación como está, ni en La Lomita ni en San Benito no juega ni en San Antonio hay música, bailes para que estos grupos toquen, se ponen a trabajar a hacer otras cosas como Rubén, ahora anda en La Traila, manejando, saludos para ti Rubén vamos a continuar, vamos a ir en un break, vamos a volver, unos cuantos commercials y ahorita regresamos, here we go, no te vayas Bueno pues, we're back from that commercial break the channel 5.2, thank you for being with us in the program de acordeón de Texas TV Show como le dijimos en la introducción, verdad que vamos a presentar, Johnny Navarro de Ed Couch trae un acordeón, actually ese acordeón se introdujo aquí en el valle con el licenciado Benny Layton él la presentó aquí, es una Roland acordeón electrónica y aquí está Johnny para que se las presente y ahorita regresamos, Johnny Ok, una redobita, here we go ok, ahora vamos a hacer la misma cosa en órgan órgan, ok, podemos tocar algo en la misma acordeón y la misma redoba otro instrumento otro instrumento bellos there's saxophone somewhere here con acordeón, but I don't remember la guitarra or mandolina oh, and by the way también, it has diferentes tonos, so if I want to go to an A sharp una de estas una de estas back then it was like around two grand then they went from two grand all the way to 1,200 now they're discontinued so Roland doesn't do this anymore la gente no le gustó la gente ya, most of the people I don't think que se vendió mucho este acordeón but como digo gente no le gustaba el sonido and I know that el señor Benny Layton que descansa en paz he used to say que esto de aquí it didn't have the same feel as the regular acordeón la horner verdad y le tratas de shake y tiene ese sonido no sé it doesn't have the same feeling as a real acordeón verdad ok ahí está bueno Jani Navarro presentándonos a nosotros la acordeón esa que trae ahora electrónica fíjese nomás chau 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 Aquellos ojitos verdes, con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Sé que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 donde andaran, esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 donde estarán, esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Eso no es chiquitito! ¡Tito! ¡Por mi pobreza! Yo seré como dice tu gente, un perdido y un bueno pa' nada Yo no soy de tu mundo decente, yo nací en humilde barriada Pero nunca he escondido la frente, porque a nadie yo le debo nada Tú naciste en palacios y alfombra, y te criaste en pañales de cera Mi pobreza por eso te asombra, para ti solo soy un cualquiera La fortuna que ahorita te sobra, espejismo será cuando muera El cariño sincero en la vida, no se puede comprar con dinero Tú serás caprichosa y altiva, te darán atenciones y espero Aventuras tendrás en tu vida, pero nunca un amor verdadero Y para todos ustedes amigos, aquí está Flor Espina Linda flor de primavera, te quisiera llorar Unos cuantos comerciales y ahorita regresamos Aquí vamos, no te vayas Ok, vamos a continuarnos, vamos a ir con esto, ya se nos va a terminar el tiempo Tuvimos allá en Rio Grande City con una presentación que hicimos De un rancho, fuimos a un rancho de los guerras Por allá cerquita del South, anduvimos, hicimos este video Con esto nos vamos a ir, right now we want to say thank you very much for being with us in the program De Acordeona de Texas TV Show Y con esto, hold on Johnny, thank you very much Me voy a cambiar cachucha porque nos vamos a ir, cuando nos vamos We pay attention and we say salute, un salute a todos los veteranos VW Post 7473, un saludo para ustedes Los veteranos across the United States, aquí en el Valle de Texas, hay muchos veteranos También un saludo a los policías, hombre, the police department, they need our support Los bomberos, los enfermeras, los doctors que están trabajando con esta gente enferma, ¿verdad? López, I will see you again next Sunday A las 8 y media en el programa, Acordeona de Texas TV Show Thank you Channel 5.2 and thank you for being with us Vamonos para Rio Grande City La última que despide de nuestra tierra natal Ay que rancho tan bonito, nunca se me va a olvidar No más los que no lo han visto, no lo pueden apreciar Los caballos y el ganado se encuentran en el corral Y las labores y el campo, ay qué bonito lugar Cuando pongo yo una lumbre para guisarme un guisote Solenia de mezquite pa' que salga sabrosote Por allá en la madrugada se oyen los gallos cantar Las gallinas en sus nidos y los perritos ladrar En el día se devisan en distancia papalotes Los paisanos y venado